La dirigencia estatal del PRI exige al consejero electoral Víctor Hugo Bernal que renuncie porque considera que hay un conflicto de interés al ser socio de una empresa de Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, y si no lo hace, se le iniciará un procedimiento de juicio político en el Congreso del Estado. Presentamos una petición formal ante el Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para que le soliciten al consejero Víctor Hugo Bernal que se separe de su cargo toda vez de que para el PRI hay un conflicto de intereses entre este consejero y el político Enrique Alfaro. Estamos valorando, estaríamos el próximo lunes solicitando en ese sentido una demanda, presentando una denuncia de juicio político. ¡Gracias!